Y bien amigos de mi lado se encuentra en Manuel Rivera de Mayagüez, Puerto Rico directamente desde la isla del Encanto, las sensaciones de poder estar jugando esta serie de campeonatos con un equipo que ha sorprendido muchísimo luego de pasarle la escoba a Milwaukee y también posteriormente al equipo de los Zoyers a Los Ángeles. Bueno, primero dándole las gracias a Dios por mantenernos aquí saludables y sí, hemos tenido unos juegos excelentes, los últimos cinco juegos tenemos que continuar con el mismo plan, jugando la pelota fuerte cada inning. Tercera base, pero aún así un jugador bastante joven, para ti ¿qué ha significado compartir equipo con Evan Longoria? ¿Qué has podido aprender de un jugador que sin duda tiene muchísima trayectoria, ha hecho historia en las grandes ligas y que precisamente juega la misma posición que tú? Bueno, uno aprende todos los días algo nuevo sobre esos jugadores que son veteranos en el caso de él, yo lo observo mucho y pregunto bastantes cosas que me han ayudado. ¿Algún consejo que te haya brindado, que pudieses compartirnos por supuesto y algo en particular que quizás hayas aprendido de él en este tiempo compartiendo equipo? Bueno, es como todo, él nos aconseja a todos los peloteros, también a mí me ha dicho eso también que soy un pelotero joven, que continúe haciendo lo que estoy haciendo, que voy por buen camino. ¿Cuál es la clave, cuál crees que ha sido la clave de este equipo, ese componente, ese ingrediente adicional que tiene Arizona peleando por pasar a la Serie Mundial? Sí, yo pienso que es la unión que nosotros tenemos como equipo, eso es lo más importante que pueda haber en un equipo de béisbol y mantenerse unidos, que es lo que estamos haciendo hasta el momento. Bueno, las palabras finales a toda la gente que sigue Arizona, a la gente de Latinoamérica y a tu gente de Puerto Rico, especialmente a la gente de Mayagüez. Bueno, pues que nos sigan apoyando, que va a estar muy buena la Serie. En Manuel Rivera continuamos con muchísimo más. ¡Gracias!